Te paso y tenes que partir, muchacha linda de mi corazón Me doy tengo que despedir, a la que fue mi gran amor Te paso y te digo yo adiós, porque tuviste locura de mi amor No se si pronto volverás, a darme vida y felicidad Te quiero tanto mujer de mi vida, yo te quiero tanto mujer de mi amor Y por las noches llegaste a mi sueño, ayer me recuerdo de aquel gran amor Y por las noches llegaste a mi sueño, ayer me recuerdo de aquel gran amor Te paso y tenes que partir, muchacha linda de mi corazón Me doy tengo que despedir, a la que fue mi gran amor Te paso y te digo yo adiós, porque tuviste locura de mi amor No se si pronto volverás, a darme vida y felicidad Porque quiero tanto mujer de mi vida, porque quiero tanto mujer de mi amor Y por las noches llegaste a mi sueño, ayer me recuerdo de aquel gran amor Y por las noches llegaste a mi sueño, ayer me recuerdo de aquel gran amor Y por las noches llegaste a mi sueño, ayer me recuerdo de aquel gran amor Y por las noches llegaste a mi sueño, ayer me recuerdo de aquel gran amor Y por las noches llegaste a mi sueño, ayer me recuerdo de aquel gran amor Y por las noches llegaste a mi sueño, ayer me recuerdo de aquel gran amor Como mueve su cabera, esa es la morena que alegra la fiesta Esa es campombera, morena bailarina, los changos le hacen palmas y danza con alegría Que suene, que suene, que suene la orquesta, ella sale sola, solita la pista Con su collarita corta, mueve toda su codita, con su collarita corta, mueve toda su codita Aquella morena, como mueve su cabera, esa es la morena que alegra la fiesta Esa es campombera, morena bailarina, los changos le hacen palmas y danza con alegría Que suene, que suene, que suene la orquesta, ella sale sola, solita la pista Con su collarita corta, mueve toda su codita, con su collarita corta, mueve toda su codita Que suene, que suene, que suene la orquesta, ella sale sola, solita la pista Con su collarita corta, mueve toda su codita Con su collarita corta, mueve toda su codita Con su collarita corta, mueve toda su codita Con su collarita corta, mueve toda su codita, mueve toda su codita Chacita de las termas, hoy te gasto para ti Esa es la mujer que vives, en el barrio San Martín Recuerdo que aquella noche, cuando yo te conocí Estaban tus lindos ojos, y te esperando por mi Yo quiero decirte cosas, que te harán sentir feliz Decirte que te deseo con todo el alma Que ya no encuentro ni paz ni calma Que ya no vivo lejos de ti Decirte que te deseo con todo el alma Que ya no encuentro ni paz ni calma Que ya no vivo lejos de ti Decirte que te deseo con todo el alma Que ya no encuentro con todo el alma Que ya no encuentro con todo el alma Que ya no encuentro con todo el alma Que ya no vivo lejos de ti Decirte que te deseo con todo el alma Decirte que te deseo con todo el alma Que ya no encuentro con todo el alma Que ya no encuentro con todo el alma Yo quiero decirte cosas que te harán sentir feliz Decirte que te deseo con gobelas Que ya no encuentro ni paz ni calma Que ya no vivo lejos de ti Decirte que te deseo con gobelas Que ya no encuentro ni paz ni calma Que ya no vivo lejos de ti 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 En tu pecho dormía un niño, que luego dijo el señor Fue tu vientre puro y sincero, tu fiel, tu salvador Fuiste niña, fuiste mi madre, la más pura, la más bella Que sienten celos, las estrellas, con solo tenerte cerca Oh María, madre mía, con tus manos todo mi pan Para ti es mi buen día, y para ti es mi cantar En tu pecho dormía un niño, que luego fue el señor Fue tu vientre puro y sincero, tu fiel, tu salvador Fue tu vientre puro y sincero, tu fiel, tu salvador Y que niña, fuiste mi madre, la más pura, la más bella Que sienten celos, las estrellas, con solo tenerte cerca Oh María, Padre mía, son tus manos, todo mi pan Para ti es mi poesía, para ti es mi cantar Hoy siento la alegría de vivir, rezando paso horas junto aquí Y de donde tú estés yo cumpliré, virgen de Catamarca volveré Llegaste a mi vida y a mi hogar, llenando siempre de felicidad Soy tu piel pelegrino y con amor, por eso yo te canto esta canción Virgencita querida por mi gente, al valle regresé y estoy presente Igual que un manantial que vuelve al río, patronal yo estaré siempre contigo Virgencita querida por mi gente, al valle regresé y estoy presente Igual que un manantial que vuelve al río, patronal yo estaré siempre contigo Hoy siento la alegría de vivir, rezando paso horas junto aquí Y de donde tú estés yo cumpliré, virgen de Catamarca volveré Llegaste a mi vida y a mi hogar, llenando siempre de felicidad Soy tu piel pelegrino y con amor, por eso yo te canto esta canción Virgencita querida por mi gente, al valle regresé y estoy presente Igual que un manantial que vuelve al río, patronal yo estaré siempre contigo Virgencita querida por mi gente, al valle regresé y estoy presente Igual que un manantial que vuelve al río, patronal yo estaré siempre contigo La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para bailar Bien tropical Para bailar bien tropical Para bailar Pintas, que no olvidarás Al compás de tu corazón En la que suenan las palmas sin cesar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a cantar A donde el alma hay que gozar Con la que suene el acorde Verás que lindo Guaratti Vamos a bailar Vamos a cantar A donde el alma hay que gozar Con la que suene el acorde Verás que lindo Guaratti Eso es lo que sea La cual te assaca bailar a chica Negra te quiero ver mover Siento tu cuerpo rozar tu suave piel Al ritmo loco de tambor Quiero sentir esta eterna sensación Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a cantar Haz un de palma que goza Suena que suene el acordeón, verás que lindo barachón Vamos a bailar, vamos a cantar, haz un de palma que goza Suena que suene el acordeón, verás que lindo barachón Vamos a bailar, vamos a cantar, haz un de palma que goza Suena que suene el acordeón, verás que lindo barachón Vamos a bailar, vamos a cantar, haz un de palma que goza Haz un de palma que goza Suena que suene el acordeón, verás que lindo barachón Vamos a bailar, vamos a cantar, haz un de palma que goza Suena que suene el acordeón, verás que lindo barachón Vamos a bailar, vamos a cantar, haz un de palma que goza Naciendo el acordeón, verás que lindo barachón Te iluminará Te iluminará, necesitas de las armas, tu caso protegerá Te cierro a las entrevistas, te iluminará Te iluminará, necesitas de las armas, tu caso protegerá Te iluminará, necesitas de las armas, tu caso protegerá Te iluminará, necesitas de las armas, tu caso protegerá Te cierro a las entrevistas, te iluminará Te iluminará, necesitas de las armas, tu caso protegerá Me iluminará Muchachita quinceañera, recuerdo la noche que te conocí Bailabas al sol de guaracha, comía tu cuerpo con gran bendecir Solo te pedía que me des tu corazón, y me ames con gran pasión Por quererte mía, esa noche me perdí, y hoy te canto para ti Eso, eso, sí, para que sufra mi amor Que Rosa de Luisita se acogó Y traigo mi amor, yo sé que son frases envueltas en gran emoción Hay muchachita quinceañera, tú pides mi vida, yo lloro por vos Solo te pedía que me des tu corazón, y me ames con gran pasión Por quererte mía, esa noche me perdí, y hoy te canto para ti Enganchamos, eso, eso, así estamos en gran pasión Yo te quiero solo, solo a ti mi vida Yo te quiero solo, solo a ti mi vida Porque de ti el canto yo me siento dueño, porque le diste a mi vida tu tierno corazón Porque de ti el canto yo me siento dueño, porque le diste a mi vida tu tierno corazón Un cancha mía, un cancha mía, un cancha mía, un cancha mía, mi loco amor Un cancha mía, te doy mi vida, hoy yo te canto con todo el corazón Eso, perfecto Siga, 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 siga nomás Eso está, nena, muévete, muévete Si te quiero solo, solo a ti mi vida Si te quiero solo, solo a ti mi sueño Si te quiero solo, solo a ti mi vida Si te quiero solo, solo a ti mi vida Si te quiero solo, solo a ti mi sueño Porque de ti el canto yo me siento dueño, porque le diste a mi vida tu tierno corazón Un cancha mía, un semillanto, un cancha mía, mi loco amor Un cancha mía, te doy mi vida, hoy yo te canto con todo el corazón Y nos vamos lanzando, nos vamos lanzando ¡Eso es! ¡Lanzando que no vaya en el 25 de mayo! ¡Lanzando que no vaya en el 25 de mayo! ¡Lanzando que no vaya en el 25 de mayo! ¡Lanzando que no vaya en el 25 de mayo! ¡Lanzando que no vaya en el 25 de mayo! ¡Lanzando que no vaya en el 25 de mayo! ¡Lanzando que no vaya en el 25 de mayo! ¡Lanzando que no vaya en el 25 de mayo! ¡Lanzando que no vaya en el 25 de mayo! ¡Lanzando que no vaya en el 25 de mayo! ¡Lanzando que no vaya en el 25 de mayo! ¡Lanzando que no vaya en el 25 de mayo! ¡Lanzando que no vaya en el 25 de mayo! ¡Lanzando que no vaya en el 25 de mayo! ¡Lanzando que no vaya en el 25 de mayo! ¡Lanzando que no vaya en el 25 de mayo! ¡Lanzando que no vaya en el 25 de mayo! ¡Lanzando que no vaya en el 25 de mayo! ¡Lanzando que no vaya en el 25 de mayo! ¡Lanzando que no vaya en el 25 de mayo! ¡Lanzando que no vaya en el 25 de mayo! ¡Lanzando que no vaya en el 25 de mayo! Gracias.